Bienvenidos a este canal Inepo Gris, un canal cultural en el que vamos a hablar de las hernias de Sonora y posiblemente de algunas hernias de otros estados. Aquí nos encontramos en Caborca, que Caborca en realidad es Caborc, que Caborc significa cerrito. Por aquí no se ve el cerrito, pero más adelante les vamos a mostrar un vídeo de Matías Valenzuela Esteban, que es el joven hablante OTAN más joven, tiene 27 años y pues él va a ser parte de este canal con muchos más indígenas. Vamos a ir recorriendo pueblos de Sonora para que ustedes lo conozcan, enseñándoles la hermosa cultura que tenemos y la historia de los pueblos originarios de esta región. Entonces, pues les agradezco mucho y les pediría por favor que se suscriban al canal. Les voy a presentar al señor Adolfo. El señor tiene 12 años cuidando este rancho. 12 años. Acá manejamos un acento pues muy único, muy particular, muy este, que viene haciendo un dialecto ¿no? Los acentos de todos los estados y de las regiones. Y pues aquí mire, aquí tenemos un sonorense carne y hueso. ¿Cómo la ven? Para lado del sur es una parte, no sé cómo le nombran a la víbora. ¿Cómo la víbora? Tumalá. Ah, caray. Tumalá. Allá le nombran, mire, por ejemplo, viene una víbora así. Esto es una tumalá. Pues aquí tenemos al guardián de este rancho y pues el que cuida la entrada para los petrógrifos. Esta plantita se llama Shuke Oscar Coast. Es una planta otan. Pues como vieron, ahorita agarré la serpiente y como que olía un poquito. Entonces esta, me vengo y me limpio con esta, que es como que lavarte las manos aquí en el desierto normalmente. Esta planta se utiliza para quitar malos olores o como, por ejemplo, si te huelen los pies o las axilas o que tu casa huele mal, que tiene un cierto olor a humedad. Puedes encender esta plantita y se quita el mal olor. Entonces, ahorita que la estaba tallando, voy a seguir tallando acá para no maltratar ahí arriba porque tiene flores. Este, pues se me fue. Y huele riquísimo, huele riquísimo, ¿no saben? Es un olor como a fresco, es una maravilla. Estamos aquí en presencia de una víbora de cascabel en el camino. Pobrecita, miren, le aplastaron la cabecita y parece que está muerta. Vamos, veras, vamos a ir por un palito. A ver, aquí tenemos un palito, vamos a mover tantito. La víbora de cascabel no es la víbora de cascabel con los chaguis. Es algo muy simbólico. La víbora de cascabel es la defensa del territorio, es la voz del territorio. Entonces, para nosotros es un animal muy sagrado. No están impuestas, por ejemplo, a estar cerca de los humanos y lo normal es que se escondan. Y ahorita estamos en una temporada, la temporada de Xutak Masha. Y Xutak Masha es la temporada de abril, estamos en el mes de abril. Y en este mes es cuando está cambiando el clima y empiezan a salir todas estas víboras. Entonces, si apenas está empezando el mes, ya vieron que estaba una víbora grande ya. Y vemos que está esta chiquita aquí. Lo normal es que estas víboritas se agarran de la cabeza. Entonces, aquí miren, está chiquita, es una víbora de cascabel muy chiquita. Podemos ver los cascabelitos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene diez años esta víborita. Diez años de vida y miren cómo está. La que vimos ahorita tenía el cascabel roto. Entonces, lo más seguro es que aquella víbora ha de haber tenido unos veinte años, más o menos. Entonces, estas víboras son longevas, duran mucho tiempo, muchos años en este hermoso desierto de Caborca. Estamos en Caborca y vamos a continuar en los petogrifos y esta víborita nos las vamos a llevar a casa. Aquí encontramos a los petogrifos, que fueron grabados por los Jujucan. Para desgastar la piedra utilizaban arena y agua, elaborados con herramientas hechas de piedra, con mango de madera. Son más de seis mil grabados que encontramos en el municipio de Caborca, más los que falta por encontrar. Estos petrograbados tienen formas humanas, animales, plantas, figuras geométricas y astrónomas. Estos petroglifos son de los Jujucan. Los Jujucan se llama, pues, significa, en OTAM significa los que no están. Ellos dibujaban esas cosas. Los OTAM nunca, nosotros, los OTAM nunca fuimos dibujantes ni nada de eso. Siempre hemos sido cosechores y cazadores y no más. Pero para dibujar, ¿no? Nuestra historia es que, bueno, de mis conocimientos nunca hemos dibujado nada. Entonces, la gente que dice que estos son de los Pápagos o de los OTAM equivocados. Son de los descendientes, bueno, los ancestros de nosotros. Y, pues, ahí está una historia, bueno, es parte de la historia de nosotros, la creación de los OTAM. Antes que nosotros fuimos creados. Pero aquí podemos ver el padre, la madre y el hijo. Toda una familia Jujucan. Aquí quedó registrada la historia de esa familia. Lo que ellos querían contar. Más ahorita, más al rato, les voy a grabar un video ahí abajo. Donde está una piedra, se muele semillas, como las semillas que hay aquí en el desierto, como la pechita. Que más adelante les voy a enseñar sobre este alimento, OTAM. Entonces, pues, aquí está registrada la historia de los Jujucan, que es una maravilla. Que dibujan mucho ondas. Ellos capturaban figuras que miraban estos petogrifos. Se tienen que respetar. Se les tiene tanto respeto que no se les puede tocar estos. Entonces, ahorita estamos caminando como con toda la delicadeza del mundo para no faltarle al respeto. Me interesó bastante esta figura. Esta lectura, o este dibujo, o esta escritura, o no sé cómo le quieran llamar. Porque está un Jujucan y parece que está como cosechando. Y parece, o si no, parece que es como un camino hacia lo que viene siendo, o un mapa, lo que viene siendo paraquearse y encontrar venados. Lo que podemos ver son venados y Jujucan como en cacería de venados. Pues acá, los Jujucan, pues, como lo mencionaba Matías, que los Jujucan, pues, dibujaban sus historias. Que estas figuras son, pues, de muchísimos años. Entonces, pues, aquí es donde yo me pregunto. Bueno, la siembra estaba desde mucho antes que vinieran los jesuitas y trajeran sus semillas. En este caso, Padre Quino, ¿no? Que es el que fue, el que vino para estas áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!